Bueno, buenas tardes chicas, es un placer volver a compartir una charla con ustedes, gracias por estar siempre, y a las que se suman por primera vez, bienvenidas. Yo ya ofrecí otras charlas en otros espacios similares, así que bueno, para mí es un placer volver a estar acá y compartir saberes, retroalimentarnos en nuestros saberes, que eso está buenísimo. Siempre en el ciclo de mujeres latinoamericanas. El rol protagónico de las mujeres del Virreinato del Río de la Plata en las invasiones inglesas. Es el power que yo traje para compartir con ustedes. Bueno, vamos a hablar de estas mujerotas, como yo siempre digo, porque a veces parece como que a mujeres le queda, si bien la palabra mujer es enorme, pero a veces parece que al leerlas, al estudiarlas, la palabra mujer parece que le queda chico, ¿no? Estas mujeres increíbles que tuvimos y tenemos la suerte de tener en esta parte del continente. Nada que envidiarle a mujeres, a grandes mujeres de otros lugares, ¿no? Bueno, su determinación, su coraje y lo que también vengo compartiendo con ustedes, charla a charla, es su invisibilización en la historia argentina. De todas maneras, como ya compartí con ustedes, mujeres que no solo son de Argentina, la invisibilización también se da en otros países, no es solo un tema de Argentina. Bueno, vamos a ir empezando, Celia, si querés ir a la próxima diapo. Hace muy poquito tuvimos un nuevo aniversario de estos dos sucesos que son tan importantes para lo que después se iba a constituir como nuestro país, como la República Argentina, que son las invasiones inglesas. Fíjense en las fechas, que son 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 las fechas del 25 de junio al 20 de agosto, o sea que estamos en vías de un nuevo aniversario, y la segunda, al año siguiente, el año 2007, del 28 de junio al 7 de julio. Y que sin ninguna duda son dos acontecimientos de gran importancia, y esto lo remarco, de gran importancia como antesala de la Revolución de Mayo, de 1810 por supuesto. Y yo no sé si nos han transmitido en las escuelas, cuando íbamos a las escuelas, la importancia que realmente tuvieron estos dos sucesos. Y vamos a ir viendo por qué. Yo cada vez que preparo una charla para compartir, siempre voy al contexto, a grandes líneas, es que, ¿qué estaba pasando? Que Francia y España se enfrentaban con quién, con la dueña de los mares, con Inglaterra. Y esto fue una gran oportunidad para Inglaterra, cuando al ser invadida por Napoleón, la derrota, lo derrotan al ejército inglés, en la batalla, perdón, a Napoleón, en la batalla de Trafalgar, en octubre de 1805. O sea, estamos hablando un año antes de la invasión, menos de un año antes, ¿no? De la primera invasión. Y logran, además, destronar a España en sus virreinatos. Y también quiero traer, porque hay tres hechos que son muy importantes, que ya habían sucedido, que son, en 1776, se declara la independencia en Estados Unidos. Después tenemos, en 1789, la Revolución Francesa, de la que ya hemos hablado también en una charla y mucho, nos hemos sumergido, que fue esta Revolución Francesa y sus consecuencias. Y, en 1804, la independencia del primer país del continente americano, que es tan denostado y sufre tanto nuestro hermano país de Haití. Bueno, entonces, pensemos, ¿ustedes creen que las invasiones inglesas que conocemos, así de manual, como nos han transmitido con las figuritas y demás, fueron las únicas? No, sin ninguna duda, no. ¿Por qué? Tengamos en cuenta que Inglaterra se convirtió en la primera nación que obtuvo la Revolución Industrial. Si repasamos así un poquito, ¿qué es esto? ¿Qué era la Revolución Industrial? Es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido, que por supuesto fue de gran importancia, de un gran impacto. Y que unas décadas después se extendió a Europa Occidental y América Anglosajona. ¿De qué hablamos cuando hablamos de América Anglosajona? Por ejemplo, de Canadá, de Estados Unidos. Y finalizaron en 1820, entre 1820 y 1840. Entonces, ¿qué pasaba a raíz de, como consecuencia de la Revolución Industrial? Los excesos de producción debían buscar mercados. Fíjate, tienen abierto el micrófono y yo estoy escuchando una radio, una tele, si por favor lo pueden silenciar. Debían buscar mercados, colonias, dónde ubicar, además de dónde lograr extraer materias primas baratas de esos lugares. Qué tontos, ¿no? Los ingleses. Bueno, de esta manera el Río de la Plata se convertía en qué? En un negocio extraordinario, habiendo perdido sus colonias, obviamente, en América del Norte. Un claro objetivo de origen inglés se fue tramando en estas tierras, que son invasiones territoriales, bloqueos navales, injerencia en políticas internas con complicidad de gente local. Esto nos trae a una actualidad tremenda, ¿no? Complicidad, insisto, de gente local, partícipe de corrupciones a nivel personal, institucional, alianzas con potencias internacionales en contra de nuestro territorio, de nuestros recursos naturales, compras de grandes extensiones de tierra en nuestro territorio, espionaje militar. O sea, digo, cómo la historia es cíclica, ¿no? Cómo todo vuelve, porque siempre que algo sucedió, tenemos que recordar que siempre tuvieron estos sucesos, complicidades locales, nunca lo olvidemos. Bueno, luego la usurpación de las Islas Malvinas, 1833-1882, hasta que el 25 de junio de 1806, 1.500 soldados al mando del general Berenford llegaban a las costas de Quilmes y dos días después ingresaban a la ciudad. Tenían, obviamente, claras intenciones de invadir y conquistar este lugar, que era muy importante, recordemos que se trata de la capital del virreinato del río de la Plata. Bueno, obviamente no encontraron ninguna resistencia. Entonces, ¿qué sucedió? Lo lograron. A todo esto, ¿qué sucedió con el virrey Sobremonte? Esto ya lo hemos escuchado muchas veces. ¡Pum! Se tomó el... Pire, perdón, yo hablo así. Y huye a Córdoba, ¿no? Con el dinero, con la recaudación. Esto lo hemos escuchado. Ahora, como también es importante leer otras fuentes, escuchar otras fuentes, sobre todo yo que utilizo mucho YouTube, no todos opinan lo mismo, depende quién lo cuente. Algunos dicen que sí, que se fue para Córdoba, no puso ninguna resistencia, se llevó la platita y Sobremonte se fue. Otros dicen que no es cierto, que eso es un mito. ¿Por qué? Porque dice que esos tesoros que tenía en su poder los entregó al Cabildo el día 5 de julio. Dinero que luego fue entregado a los ingleses y unos días más tarde era depositado ¿en dónde? En un banco inglés, obviamente, en el Banco de Londres. Recurso con el que se le pagó a los soldados británicos que intervinieron en estas invasiones. Ahora, miren qué loco, ¿no? Es, vienen, invaden, lo logran, se llevan la plata, supuestamente, ¿no? Sea a través de Sobremonte o no, la plata se la llevaron, la depositan en un banco inglés y con eso le pagan a los soldados que combatieron, a los soldados ingleses que combatieron o participaron en esas invasiones. Digo otra vez, tontos los ingleses, ¿no? Realmente, no. Bueno, y también hay otras fuentes que dice que citan algunos escritos de la época que le podemos dar mayor preponderancia cuando hay cómo constatar esto, como el de, por ejemplo, el de José Manuel Izaguirre, donde narra que el virrey, ante las advertencias, estamos hablando de Sobremonte, ¿sí? Ante las advertencias de que llegaban los buques ingleses, no, vamos a decir así, no supo, como no supo organizar o no quiso, también organizar una defensa, entregó armas que no funcionaban o que funcionaban más o menos mal. Digo, volvamos con la historia, ¿no? Cómo todo vuelve, cómo todo se repite. Yo leía esto y escuchaba esto y se me venía Malvinas, con todo el honor y la valentía de nuestros excombatientes y nuestras excombatientes y los caídos en Malvinas, ¿no? Pero esto de estar desprovistos, de un equipamiento acorde, de los aviones de la década del 60, ¿no? Bueno. Bueno, y además de manera desprolija, dice que fue un gran desorden, y entonces le envía, cuando puede corroborar que están ingresando los invasores, le envía el día 27 de junio al comandante de la plaza una nota. Les voy a leer literal lo que decía esa nota, de puño y letra de Sobremonte. Si tiene tropa y armamento, defienda la ciudad. Si no, entrédela. Se me venía, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de Malvinas, después de mucho tiempo, que decían la cobarde entrega, la rendición, ¿no? Qué actitud cobarde, qué decisión cobarde. Bueno. Bien. Entonces, ahora sí, la bandera inglesa clameaba en nuestra plaza mayor. Yo las invito a que pensemos en nuestra plaza mayor, nuestra plaza de mayo, nuestra querida plaza de mayo, donde durante más de 40 días flameó la bandera inglesa. Donde hoy, si vamos y nos paramos de espaldas al cabildo, mirando a la Casa Rosada, nos podemos sentir orgullosas, no solo de todo lo que se ha vivido y se vive en esa plaza, sino de nuestra bandera, nuestro emblema flameando. Y que en ese lugar donde está nuestra bandera, estuvo por más de 40 días la bandera inglesa flameando. Esto también con el apoyo de gente local, porque había familias que avalaban y festejaban esto que estaba sucediendo. No todas, no todos, por supuesto. Entonces, de a poco, con los días, algo empezaba a suceder. Por lo bajo. Pero algo empezaba a suceder. Y algo, ese algo, empezaba a inquietar a los ingleses. El 12 de agosto de ese año, la población expulsó al ejército inglés. Cuando digo la población, hablo del pueblo, claramente. Los actores, digamos, militares, los preparados que se destacaron, fueron Martín de Alzaga, hay que nombrarlos porque fueron nuestros patriotas, sean de acá o no, Martín de Alzaga, Santiago de Liniers y Martín de Pueyrredón. No debemos dejar de mencionar que la organización, la recluta de gauchos y paisanos de la campaña y la formación de guerrillas populares urbanas integradas por hombres y mujeres de diferentes edades fue fundamental, insisto, de hombres y mujeres. Porque parece que en las invasiones inglesas, según los relatos que nos llegaron hasta nuestros días, hasta cuando estábamos formándonos en las escuelas, parece que las mujeres se las había tragado la tierra, que era toda una cuestión de hombres. Bueno, no fue así. Entonces, ahí nos vamos adentrando a lo que hoy yo les quiero contar. Bueno, a la una del mediodía, los ingleses se encerraron en el fuerte, a las dos de la tarde se rendían, bueno, y acá se resalta el compromiso y el heroísmo de la primera que yo les voy a nombrar. Manuela, la tucumanesa. Además, que seguramente muchas de ustedes la escucharon, nombraron, la leyeron, les voy a nombrar a otras mujeres que probablemente les haya pasado o les pase como a mí, que nunca escuché hablar de ellas. Como por ejemplo, Josefa Morales, gobernadora de Montevideo, y de Francisca Huet, esposa del sargento mayor y comandante de la colonia del Sacramento, don Ramón del Pino. Bueno, por si no las conocían, bueno, se las presento. Bueno, ahí tenemos, gracias Elia, me olvidé de decirte que pasaras. Estás en todas, Elia. Gracias. Ahí tenemos una imagen que es una pintura, que es una pintura icónica que hace referencia a ese momento, y por eso yo las invité a imaginarnos que nuestra plaza, nuestra querida plaza, flameó por 45 días la bandera inglesa. Y además, por algunos sectores de aquella sociedad, esto se celebraba. Era muy bien visto, se hacían tertulias, se le ofrecía la platería, la música, la comida. Obviamente que estamos hablando de las clases acomodadas. Bueno, mientras las dejo un ratito, perdón, con esa imagen, les quiero contar algo que leí de la historiadora Mercedes Roch, que ella sostiene que estos dos hechos, las dos invasiones inglesas, inauguran la participación de las mujeres en el escenario político-militar. Y trae a cuento que, por ejemplo, se nombra, y mucho, porque a ella sí que la hemos visto mucho en la escuela, a Mariquita Sánchez de Thompson, porque se dice que en su casa se entonó por primera vez el himno nacional argentino, cosa que no hay ninguna constancia que haya quedado de que fue por primera vez en su casa. Sí que se ha entonado, seguro, pero por primera vez no lo hay. Si bien también fue una referente por lo que ella hizo, que se plantó y dijo, yo no me quiero casar con este hombre que eligió mi padre, mi madre, yo me quiero casar con mi primo, este tal Thompson, y lo logra. Ella y otras mujeres cercanas de su círculo no salieron a combatir con las armas o a resistir, pero de otras mujeres que sí lo hicieron, poco y nada se sabe. Entonces acá vuelvo, la invisibilización en la historia, esto de borrar algunos renglones y dejar otros, no es casual. ¿Qué nos llegó a nuestros días? Esta mujer distinguida, con esos vestidos finos, esos modales finos, una mujer que había estudiado, por supuesto, se había preparado, que entonaba el himno, que no... Eso es lo que nos llegó. Esa mujer era la que habitaba la colonia. Las demás que nos vamos a ir metiendo de a poquito, no sabemos nada. Bueno, hay testimonios de personajes de la época que afirman la participación y el coraje de las mujeres como protagonistas para expulsar a los invasores, como por ejemplo el autor del himno nacional, Vicente López y Planes, cuando en un poema publicado en la Lira Argentina en 1824, expresó, así a otras también, cual torbellino, el varonil ejemplo las rebata y de farda marcial, con muy prolijo cuidado, se hornan y después de armadas, abandonan su hogar para seguirlos. Entonces, esta historiadora que yo les mencioné, Mercedes Roch, nos hace una pregunta muy interesante, que yo se las dejo, y si quieren, después al final, cuando charlamos entre todas, lo pensamos en voz alta. Y la pregunta es, ¿por qué razón la historia las hizo transparentes? ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes que la historia las hizo transparentes? Y además, ella nos invita a reflexionar sobre otra pregunta muy importante, y es, ¿por qué no hay feriados, o sea, efemérides, ¿no? Feriados, en conmemoración de una mujer en Argentina? Como a mí me encanta después escucharlas y hablar con ustedes, entonces les dejo estas dos preguntas para que ustedes después comenten. Tenemos un 8 de diciembre, que si se quiere es en relación a una mujer, mirada desde lo que es la religión. Pero desde lo que es la historia, no tenemos una efeméride. Una. Ninguna. Bien. Ahora vamos, Celia, a la siguiente diapo. Y traigo para compartirles a ella, que es una de estas genias, grandes mujeres, Manuela Pedraza. Obviamente que estas ilustraciones que yo les traigo son, son figurativas, son simbólicas, ¿por qué no tenemos nada? No tenemos pinturas de ella, o algún retrato que algún pintor le podría haber hecho. No tenemos. Si hay en algún lugar, en algún museo, lo desconozco. Bueno, allí lo que ven es el texto donde, como dice la diapo, el rey Carlos IV de España le otorga a Manuela el cargo de subteniente de infantería. Este texto está en el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué le entrega a ella este rango? Vamos a ver. Lo poquito que sabemos de ella, la tucumanesa, nació en la provincia de Tucumán, alrededor de 1780. No se sabe ni la fecha de su nacimiento, ni la fecha de su fallecimiento. Algunas fuentes sostienen que su esposo fue probablemente el cabo de asamblea José Miranda. Batalló contra las invasiones inglesas. Junto a su marido luchó en esa plaza donde flameaba la bandera inglesa. Allí muere. Su esposo lo matan. Ella toma su fusil y mata. Al inglés que mató a su esposo. Acá hay un primer momento de algo que yo quiero que recuerden. Ella, ¿qué hace? Se lo entrega luego ese fusil, y no es la única que va a tener un gesto de entregar, ese fusil, ese objeto, ese momento, a Santiago de Liniers como trofeo. Por esta acción, se le otorga el grado de subteniente de infantería. Liniers luego la nombraría, no diría, informaría sobre ella. No debe omitirse el nombre de una mujer de un cabo de asamblea llamada Manuela la Tucumanesa, que combatiendo al lado de su marido con interés a sublime, mató al soldado inglés del que me presentó su fusil. Recuerden esta acción de esta valiente de haber entregado el fusil con el que mató al soldado inglés, y se lo lleva a uno de los, digamos, de las personalidades o de los profesionales más, de los ciudadanos más destacados en estas dos invasiones inglesas, que fue Liniers. Según el historiador, distinguido historiador Norberto Galasso, dijo que Manuela murió pobre, arrendaba una pieza de la que había sido desalojada en dos oportunidades por falta de pago. Una calle la recuerda porque lleva su nombre. Pasamos a la siguiente diapo. Y allí van a ver a otra mujer junto a una carta. Esta mujer que se las presento, por si no la conocen, es Josefa Morales de los Ríos. Y hay un historiador que quizás les resuene el apellido, Rodolfo Terráneo, historiador y político argentino de la UCR, que hizo una investigación bastante interesante sobre Josefa, y nos cuenta que, nacida en el Virreinato de la Nueva España, en México, el 23 de marzo de 1779, sobrina del conde Morales de los Ríos, hasta que, perdón, hasta este momento se creía que era la hija del conde, él puede llegar a la conclusión, a través del estudio, a la certeza, mejor dicho, que no era la hija, sino la sobrina, del conde Morales de los Ríos, caballero de la Orden de Santiago. En 1793, se casa con Pascual Ruiz Huidobro, caballero de la Orden de Calatrao. Carlos IV le dio a Josefa licencia, mejor dicho, le dio la licencia al capitán de navío, para casarse con Josefa, como mujer de estado honesto. ¿Qué quería decir esto de mujer de estado honesto? Virgen, eso, inmaculada para la religión, digamos, una cosa así. Este expediente matrimonial, se encuentra en el archivo militar de Segovia. Huidobro, su esposo, fue gobernador en Montevideo, disculpen, durante las invasiones inglesas, organizó el ejército con el que Liniers, preparó la reconquista. Cayó prisionero, su esposo, ella también, en Inglaterra. Fue el cabildante que en 1810, votó por la destitución de Cisneros. El segundo triunvirato y la asamblea, lo enviaron a Mendoza, para que llevara a cabo una misión de espionaje en Chile, que quedó trunca cuando a través de una enfermedad le causó la muerte. Fue gobernadora consorte entonces de Montevideo. Participó de los salones donde se gestó la Revolución de Mayo. Colaboró con el ejército, con la formación del ejército de los Andes. La asamblea del año 13, le otorgó un subsidio de por vida. Actuó como espía de San Martín. Fue ignorada por la historia argentina, probablemente por su amistad con San Martín. Esto lo comprobó Terráneo con una carta, que es la que ven ahí, que San Martín le escribió al encargado de su chacra, Los Barriales, el 8 de agosto de 1820. Esta carta que ustedes ven ahí, estuvo oculta por 180 años. Se la compró Terráneo a Eisenman, que es un librero anticuario, y que Horacio López Peña, que era el presidente del Colegio de Calígrafos, certificó que era auténtica. En esta carta le llamó la atención a Terráneo el siguiente párrafo. Vuelvo a encargar a usted, me cuide a mi señora Doña María Josefa de los Ríos, suminístrele de la chacra lo que quiera, en los mismos términos que a mi mujer propia. El libro, que después se llama Josefa, después yo unas diapos más adelante se los voy a mostrar, habla mucho de Josefa y el vínculo con José de San Martín. Es muy interesante. Así que, si en algún momento pueden o quieren, estaría bueno que lo pudieran leer. Bueno, como no tengo imagen para mostrar, las dejo con Josefa y le voy a hablar de otras dos mujeres más. Doña Francisca Huet de Del Pino, que también yo creo, chicas, que no la habrán escuchado nombrar, como yo tampoco la había escuchado nombrar, esposa del sargento mayor y el comandante de la colonia del Sacramento, don Ramón del Pino. Ellos, los dos, se comprometieron con determinación para vencer a los ingleses cuando en 1807 llegaron al puerto de Montevideo. Ni una imagen, ni una referencia, nada, nada de nada. Es lo poquito que hoy les pude traer, pero no la quería dejar de nombrar. A otra, sí, sí, ahora tesoro, al final les paso el libro, la editorial y el autor. Ahí leí justo tu mensaje. En unas diapomas ya les paso todo. A otra que seguro, sí, a otra mujer quise decir, perdón, que seguro sí escucharon hablar un poco más, a mí por lo menos me pasó, Martina Céspedes, otra patriota, ella y sus tres hijas. Bueno, tenemos el dato de que nació en 1762. ¿Qué día se los debo? No sé. ¿Y cuándo falleció? Ni idea. Nadie sabe. No quedó ningún registro. Lo que sí se sabe es que en 1807 los ingleses pedían ayudas después de haber ingresado por segunda vez y toda esta historia que yo ya les conté, victoriosos, venían medios copeteados y pedían ayuda a las casas o a las pulperías en el barrio de San Telmo, Montserrat, esos barrios con tanta historia. ¿Para qué? Para que los dejaran pasar, para que les dieran alimentos, bebidas, divertirse. Bueno, como todo se repite, yo siempre les digo, porque yo el año pasado les hablé de estas queridas heroínas del puerto de San Julián, si bien fue en 1922, o sea, ciento y pico de años después, fueron, en paralelo tienen algo en común y permítanme contarles. Entonces, ¿qué hacen? Los soldados les golpean la puerta de la pulpería y les pide que los dejen pasar. Martina se niega, sus hijas lo mismo, pero los soldados insisten, eran doce soldados, bueno, bien, entonces, finalmente Martina los deja pasar con una condición, que pasaran de a uno o de a dos a lo mucho, entonces ellos aceptan porque además comentan algunas fuentes que las hijas de Martina eran tres mujercitas muy bellas, bueno, y por lo que se puede ver muy astutas también, igual que la mamá, bueno, entonces, ingresan, cuando ingresan de a uno o de a dos, Martina y sus hijas los entretienen, les dan de tomar, les dan de comer, hasta que les dan un garrotazo y los van tomando prisioneros. Y quizás, probablemente, hayan tenido otro tipo de artilegio, ¿no? De decir, bueno, seducirlos y qué sé yo. Acá es cuando me acordé perfecto de la casa de la tolerancia la catalana del puerto de San Julián porque es la situación paralela, perfecta de los soldados que después de haber combatido, de haber matado, ¿no? De haber batallado, van a un lugar a festejar. En el caso del puerto de San Julián era a divertirse después de haber enterrado a mil quinientos peones rurales, ¿sí? En el puerto de San Julián en mil novecientos veintidós. En este caso era a la pulpería de Martina y sus tres hijas con el fin lo mismo, ¿no? De divertirse. Las putas de San Julián porque así pasaron a la historia no les no los atendieron resistieron por eso Bayer decía que fue el único homenaje que tuvo este genocidio estas muchachas Martina Céspedes y sus tres hijas sí los dejaron pasar y los fueron deteniendo día uno día dos bueno entonces la estrategia de estas mujeres a mí me puede la astucia el coraje de estas mujeres a mí me puede de las de San Julián de las de de la de Martina Céspedes y de tantas otras que conocemos bueno hasta que al igual que la Tucumanesa en un momento donde ya se rinden los ingleses Liniers se va acercando al retiro allá en la zona del retiro y dicen algunas fuentes que se escuchan como un griterío como un movimiento y no sabían bien qué pasaba cuando iban a firmar la rendición y demás y era que venía en camino Martina Céspedes con once de estos doce soldados entonces ella pide de hablar con Liniers y Liniers dicen que lo acepta la recibe y le dice le traigo los doce prisioneros que junto a mis hijas fuimos tomando a medida que iban pasando a la puntería bueno por supuesto que recibió muchos elogios de parte de Liniers y esto le valió que le dieran el grado de sargento mayor con el goce de sueldo y el uso del uniforme que era una cuestión muy importante para la época bien ahora acá faltaba uno eran doce prisioneros y ella entrega once como la tucumanesa entrega el fusil ella va y entrega a estos once prisioneros ingleses bueno cuenta la historia que la hija más chica de Martina de la que no se sabe el nombre José para la más grande pero la más chica no se sabe el nombre se enamora de uno de los soldados ingleses entonces pide autorización para que pudieran estar juntos y después casarse algunas fuentes dicen que sí que logran casarse logran casarse otras fuentes no dicen nada más que no hay documentación alguna que diga qué pasó después con ese soldado inglés y con la hija más chica de Martina bueno lo que les quería subrayar es como ellas van al frente de la lucha y ponen su cuerpo sino además que van y ellas entregan esto el fusil los once prisioneros ellas en primera persona ellas se presentan y ahí está el reconocimiento por supuesto de líneas bueno pasando luego a la siguiente diapo que muchas de ustedes la deben conocer porque por suerte hoy se habla mucho de ella mucho y ojalá se hable mucho más y se le empezó a reconocer mucho y ojalá se le reconozca mucho más María Remedios del Valle nuestra madre de la patria también estas son ilustraciones figurativas simbólicas digamos yo más que con ese rostro me la imaginé en esa actitud que tiene al lado de estar asistiendo a los heridos en las batallas bueno la madre de la patria así la llamaron a María Remedios del Valle una argentina de origen africano que nació en 1766 en la capital del virreinato del río de la plata algunos dicen que unos años antes otros dicen que unos años después bien no se sabe y ella no fue una ama de casa ni periodista escritora ni esposa de un político no su vocación de servicio la llevó a realizar trabajos de enfermería para auxiliar a quienes defendieron la ciudad porteña durante la segunda invasión inglesa en 1807 yo cuando cada vez que leo algo de María Remedios nuestra negra querida más la admiro porque es este espíritu de entrega este coraje esta determinación esta solidaridad también y además me imaginaba en estas casas donde las mujeres sí decidían participar como Martina por ejemplo quienes estaban al cuidado de los niños o de la gente mayor cuando había que combatir cuando había que defender cuando había que ver cómo se manejaban el tema con los soldados ingleses los esclavizados las negras y los negros o los mandaban al frente o los tenían arrinconados cuidando a los más chicos y a los más ancianos ellos estaban en todas las casas ellos fueron parte de esta ciudad siempre lo fueron aunque no se los nombre también y ese espíritu patriótico de María Remedios la hizo ir más allá y tomó las armas y lo hizo y estuvo enlistada en distintas batallas y fue el honorable general Manuel Belgrano quien la condecoró como la nombró capitana de su ejército por su disciplina por su lealtad también participó María Remedios en la batalla de Ayohuma Vilcapugio y Tucumán así como también en el éxodo jujeño en cada cada hecho trascendente que hemos vivido en nuestra patria María Remedios y en el nombre de María Remedios nombró a todas las afrodescendientes así como tantas otras mujeres blancas y negras siempre estuvieron ahí aunque la historia insisto las hizo transparentes perdió también a su marido y a sus dos hijos en combate y en diferentes enfrentamientos recibió heridas de bala y de sable en su cuerpo en 1813 fue tomada prisionera por los españoles quienes la azotaron por nueve días por haber ayudado a huir a oficiales patriotas en el campo de prisioneros esas cicatrices le duraron por el resto de su vida ya sabemos lo hemos abordado inclusive está la grabación del año pasado cuando hablé con ustedes de María Remedios del Valle que murió también pobre sola olvidada por la historia vendiendo pan ahí en las puertas del convento de Santo Domingo vendía pan que ella misma preparaba para subsistir tiempo después a través del general Viamonte que la reconoce vendiendo pan empieza un camino para llegar a que le den una pensión que después de esa pensión la mejora Juan Manuel de Rosas por eso ella después se agrega el apellido de él y es María Remedios del Valle Rosas en la siguiente diapo también otra grande otra patriota de esas que nos enorgulló y enorgullecen todo el tiempo más nombrada más reconocida por suerte no todo lo que debería pero bueno la traigo porque si bien no hay una constancia certificación prueba de que ella haya participado en las invasiones inglesas como ella estaba en un momento batallando junto a Güemes cuando asesinan a su marido a Padilla y Güemes fue parte de las invasiones si no estaba físicamente lo estaba ideológicamente porque estas mujeres siempre se comprometieron más allá de las batallas en las que participaron o que figura su nombre o no ellas siempre estuvieron y además como hace poquitos días fue un nuevo aniversario de su nacimiento que parece ser que fue el 12 de julio de 1780 entonces no la quería dejar de traer ¿por qué la ven con dos apellidos? por esto mismo que tiene la historia es que hay una investigación más reciente del año 2015 que dice que ella no era afurdúy con zeta y con y sino con s y con y latina esa misma investigación dice que no nació en julio nació en enero bien le tenemos que dar lugar porque como en la historia se encargó de borrarnos a estas mujeres patriotas no tenemos a ciencia cierta cuándo fue que nació cuando fue que murió sabemos que perdió batallando por la libertad a su compañero de vida y de lucha a padilla enterró a cuatro hijos y a su quinta hija la tuvo en un campo de batalla esta es una de las patriotas que no tenemos que dejar de olvidar y cuando sobre monte se rajaba para otro lugar con toda la guita que era nuestra ella a caballo con Luisita en brazos recién parida y la caja donde tenía todo lo que recaudaban para poder aprovisionar a los soldados caballo agarró rajó porque la venían corriendo los españoles ella no le entregó a los españoles un solo mango esta fue Juana Surduy entre otras tantas cosas bueno como les dije se sabe que nació aproximadamente en Toroca el 12 de julio de 1780 muere en Sucre acuérdense de esta fecha algo tenemos que hacer chicas el 25 de mayo de 1862 lo dije oportunamente lo vuelvo a repetir no solo es importante esa fecha por la revolución de mayo también murió una patriota en esa fecha fue una patriota del alto Perú que luchó en las guerras de la independencia hispanoamericana por la emancipación del virreinato del río de la plata contra la monarquía española y asumió la comandancia de las guerras que conformaron la denominada republiqueta de la laguna por lo que su memoria es honrada en Argentina y en Bolivia bien las voy a dejar con Juana que creo que es una de las mejores imágenes que podemos tener como referentes nosotras las mujeres en esta parte de la tierra para más o menos contarles cómo fue que derrotaron a los ingleses primero por la movilización popular la entrada de las tropas de Santiago de Liniers por el norte de la ciudad las luchas de Poirredón en las costas entre ellos estaba Martín Miguel de Güemes que se los nombré otro grande sin ninguna duda igual que Macacha su hermana otra grande y otras tantas más la organización de los vecinos y vecinas desde sus viviendas no puedo dejar de decirles que ya se ha hablado que no es probable que les hayan tirado aceite hirviendo porque el aceite era muy caro y no abundaba sino que es muy probable que haya sido agua hirviendo y además con adoquines del empedrado la genialidad cuando no tenemos los recursos los medios la genialidad acá está una vez más estos somos también todos y todas y botellas con fuego que algunos lo llaman las originarias molotov vamos a decir bueno el 12 de agosto Beres acorralado en el fuerte por el pueblo presenta su rendición entregando al cabildo las armas y la bandera del regimiento 71 como yo soy museóloga yo las voy a decir les voy a invitar siempre a que vayan a recorrer museos la bandera del regimiento 71 está en el cabildo en el museo histórico nacional del cabildo y la revolución de mayo y las banderas que le capturaron también a los ingleses están en el convento de santo domingo si pueden vayan es muy emocionante no sé si están tan bien cuidados como deberían en el convento pero están bueno qué sucedió luego de la rendición de los ingleses en la ciudad hubieron tres días de festejo imaginemos esa ciudad que no tenía tantos habitantes pero yo perdón me acordaba de hablando groseramente estos cinco palos de personas que salimos a la calle cuando venía la selección argentina por esta euforia por esta alegría por esta manera de ser que tenemos que nos caracteriza bien me imaginaba esos festejos me imaginaba ese espíritu esas ganas de festejar porque además había sido un evento había sido un accionar de mucho valor ¿no? bueno Sobremonte lo que quiso intentó fue arrobarse el triunfo y hubo un gran rechazo le dijeron así hablando burdamente Sánchez no te enganches en esta foto no salís bueno el día 14 de agosto se celebró un cabildo abierto donde una multitud de 4.000 personas pedían la destitución del virrey Sobremonte continuó con el cargo pero despojado del poder militar otorgándole un rol proponerante a Liniers quien convocó a los hombres de entre 16 y 50 años a sumarse a los batallones que cuidarían la ciudad de posibles ataques de fuerzas extranjeras se conformaron entonces 10 batallones según sus orígenes ¿no? teníamos los blandengues los tercios de Galicia los negros pardos y morenos y demás y las consecuencias entonces de las invasiones ¿cuáles fueron? la primera invasión inglesa de 1806 tuvo lugar porque estábamos digamos de provistos de fuerzas ¿no? como que o lo que había era ineficiente como estas perdón ando mal de la garganta perdónenme como estas armas fueras de estado que yo les conté que tenía sobre el monte comienza comienza a notarse el rechazo popular ante la actitud de los funcionarios de gobierno que escaparon como le sucedió con Sobremonte ante el inminente ataque inglés el espíritu de lucha en defender la ciudad luego de la colaboración de los lugareños comienza a crecer ¿no? en los otros en las otras ¿no? en esta valentía ¿no? entonces empieza a evidenciarse un espíritu de fraternidad con los demás se fue gestando una idea revolucionaria sin ninguna duda por eso yo digo que es yo digo no la historia nos cuenta que es la antesala de la revolución de mayo de 1810 porque lo que queríamos era ser libres ser independientes y se crearon como yo les dije los diferentes batallones de forma democrática podían votar y elegir sus jefes y también hay unas fuentes que dicen relatan que estos lugareños que se anotaban en estos batallones con el fin de de prepararse porque había un temor de una nueva invasión ¿no? entonces se entrenaban de 6 de la mañana a 8 o 9 de la mañana y después cada uno el comerciante el librero el académico todos se iban a hacer sus actividades bueno el gobierno continuaba en poder obviamente de los españoles que eran los grandes comerciantes aún los criollos no lograban acceder a algunos algunos cargos y además comenzaba a palpitar la posibilidad de un ascenso social ¿no? de hacer algo más democrático ahí recuerden que existía lo que era el monopolio comercial ¿no? que los criollos no podían acceder a cargos públicos en fin y las mujeres bueno ni habla entonces sin ninguna duda el accionar de la ciudadanía con hombres y mujeres mujeres y hombres para luchar en contra de las invasiones inglesas fue la antesala del espíritu revolucionario que se plasmaría en mayo de 1810 y su continuidad en julio de 1816 hombres y mujeres por igual fueron los protagonistas con su accionar de que hoy no seamos colonia española o inglesa bueno vamos a ir de a poquito ya cerrando yo siempre que ofrezco comparto con ustedes una charla de estas mujeres les cuento como después la cultura las abraza como las nombra como las reconoce entonces en la siguiente diapo les menciono no les comparto esto de pantaleón ribarola un sacerdote río platense autor de romance dedicado a la ciudad y al cabildo de buenos aires y de la gloriosa defensa esta defensa de la segunda invasión de las invasiones inglesas dedicada a Santiago bolinears ambas publicadas bajo seudónimos sobre Manuela escribió la tucumanesa de la que hablamos antes a estos héroes generosos una amazona se agrega que oculta en varonil traje triunfa de la gente inglesa Manuela tiene por nombre por patria tucumanesa en la siguiente diapo una canción vienen los autores nada más y nada menos Félix Luna y Ariel Ramírez no duerme buenos aires las mechas arden las mechas arden cuarenta mil valientes solo un cobarde solo un cobarde con un fusil de chispas y muchas ganas y muchas ganas peleó Doña Manuela la tucumana la tucumana este triunfo ganaron nuestras mujeres nuestras mujeres las hembras han peleado como varones como varones las ollas en sus manos fueron cañones fueron cañones mal haya los que vengan como enemigos como enemigos abrimos de correrlos como estos gringos como estos gringos este triunfo ganaron nuestras mujeres nuestras mujeres canción Manuela la tucumana y después en la siguiente tenemos a otra hermosa mujer también de la misma tierra que Manuela nuestra querida Mercedes nuestra negra querida que traía en la voz en la palabra su arma su lucha y allí la vemos en el papel de Juana Zurduy en Güemes la tierra en armas en 1971 dirigida por Leopoldo Torres Nilsson y en la foto junto a otro emblema de la actuación de la cultura nacional Alfredo Alcón cuando encontré esta foto mirando ese perfil de Mercedes esa trenza esa piel me podía imaginar a grandes rasgos que así podría haber sido Juana Zurduy o Manuela o Martina o tantas y tantas y tantas otras bueno en la siguiente diapo lo que me preguntó una de las chicas acá está Josefa se llama libro de Rodolfo Terragno editorial sudamericana por si lo quieren leer a mí me despertó mucha curiosidad así que tengo muchas ganas de comprármelo bueno también quiero mencionarles capaz que ya lo saben al ladito del convento de Santo Domingo donde está el mausoleo del general Manuel Belgrano hay un pasaje que se llama 5 de Julio ahí se enterraron a los soldados británicos que se habían atrincherado en el en el convento de Santo Domingo para resistir ese pasaje antes de que se lo expropiara el Estado a las iglesias las tierras parte de las tierras era la huerta era la huerta del convento bueno ese pasaje por eso se llama 5 de Julio como no nos cuentan no nos invitan muchas veces a buscar información a leer no forma parte de las currículas yo se los quería traer para compartir porque yo por lo menos amo Santelmo vuelta a vuelta voy y me quedo mirando esas fachadas y me imagino cosas y pregunto y recontra pregunto porque me pierdo en eso más que por ahí biblioteca Merelo ni Marshall digo pucha tenemos tanto ahí tanto de la cultura de la historia en fin bueno siguiente diapo gracias chicas muchas gracias como siempre les digo gracias por estar gracias por acompañarme gracias por ser tan generosa conmigo gracias a las chicas de Somos en Red y siempre siempre les digo hagámosle un lugar para rendirles homenaje a las grandes mujeres que nos precedieron y bueno ha sido un placer compartir las charlas hasta aquí llevo 11 charlas para distintos colectivos pero bueno yo siento mucho mucho orgullo de poder hablarles de las mujeres latinoamericanas mi objetivo siempre fue el mismo visibilizar a estas mujeres no sé cuando será la próxima charla porque tengo un tema con la computadora y temas familiares y laborales pero bueno cuando pueda como a mí me lleva más de un mes preparar cada charla me contactaré con la chica de Somos en Red que siempre son tan amorosas conmigo y las invitaré a si me quieren volver a acompañar ahora las escucho yo gracias hola Viviana ¿cómo estás? ¿me escuchás? sí ah bueno no me ven porque estoy con baja internet así como decías vos sin luz desde ayer así que bueno estoy sin cámara bueno me presento mi nombre es Eugenia Nievi yo soy profesora de historia vi que hay varias alumnas que tengo de PUNCAM acá conectadas así que bueno estoy orgullosa y contenta así que lo que te quería pedir primero decirte que la charla estuvo súper interesante y la verdad que fue muy amena se comprendió muy bien todo lo que pudiste exponer lo que te iba a pedir es que vi que estaba grabando si vos podés compartir este link al grupo así yo después lo puedo reenviar a las demás alumnas que no se pudieron conectar hoy no sé si se puede reenviar el link sí Eugenia cuando termina la grabación cuando termina el Zoom queda queda el encuentro grabado y se lo compartiremos en el grupo de WhatsApp cuando tengamos el link no es instantáneo porque lleva su tiempito hasta que se procesa pero entre mañana a la mañana y mañana a la tarde seguramente va a estar gracias por tus palabras la verdad que lo valoro muchísimo porque yo no soy ¿cómo me dijiste tu nombre corazón? bueno Eugenia Eugenia la profe de historia y a sus alumnas gracias yo no soy historiadora pero me encanta la historia soy museóloga y de nada de todo esto de nada de las mujeres de su legado de nada nos hablan en ningún momento de la carrera como tampoco de otras carreras afines y no tenemos nada que envidiarle a nadie nada tenemos mujeres que realmente nos han dejado una huella que es para siempre y que no es casual que tengamos a las madres en la plaza las abuelas en la plaza que cada vez que algo nos convoca que nos interpela ahí estamos levantando la bandera bueno yo siempre le dije a las chicas lo traemos en el ADN forma parte de nuestra historia nos han querido siempre contar otra cosa bueno acá estamos para recordar a estas mujeres las poquitas que conocemos y la gran cantidad de la que nunca supimos y nada ni tampoco de muchas que no vamos a saber nada porque no quedaron rastros pero fueron muchas así que muchas gracias Celia te pido que después me pases el chat porque me encanta leerlas a las chicas estoy por leerlo si quieres leerlo no puedo yo desde el celu tesoro bueno gracias mil gracias Viviana podría piden el libro que ya lo pasaste inmensas gracias a vos Viviana excelente taller rescatando la memoria de las mujeres hermosa charla Mariel de Bursaco es así nadie nos habla de nuestras valientes mujeres ah y Eugenia dice que se le cortó que estuvo muy linda la charla y si podrás enviar al grupo la grabación así la podemos compartir se le cortó cuando cuando decíamos que que sí que va a estar la grabación no sé si nos está escuchando ahora la tapa del libro chicas la ven no para acá se ve esa es la tapa del libro invita a leer así que vamos a ver hola gracias chicas gracias por tanto cariño por tanto respeto gracias Dana qué tal Viviana muchísimas gracias gracias Silvia muchas gracias Viviana por tu tiempo por todo lo que nos contaste una charla muy interesante y seguro más de una nos vamos a quedar con inquietudes que en un rato buscaremos en Google y seguiremos ampliando la investigación respecto de un tópico que tiraste al principio de la charla de si en la escuela nos habían enseñado o no nos habían enseñado o nos nos habían contado muchas de las cosas que vos dijiste en mi caso no pero sí con alegría te cuento que yo tengo dos hijos adolescentes y ellos sí se los enseñaron les explicaron esta trinidad entre lo que fue la revolución industrial independencia de Estados Unidos y revolución francesa como las bases de lo que después fue nuestra independencia y el antecedente del nacimiento del sentimiento patrio que fue en la reconquista de Buenos Aires luego de las invasiones inglesas o sea que las nuevas generaciones eso lo están aprendiendo aprendiendo en la escuela por lo menos en la escuela de mis hijos se los han enseñado a los dos y después de respecto de nuestras mujeres es evidente creo que todas lo sabemos que a partir de hace no muchos años se le dio se le empezó a dar la visibilidad que nunca tuvimos en la historia y a los chicos los chicos lo tienen mucho más naturalizado mucho más o sea lo asumen como algo natural las mujeres que fueron parte de la historia por ejemplo en el caso de Juana Surduy y de María Remedios del Valle esos personajes históricos hoy por hoy están representados en los actos de la escuela mis hijos tienen libros porque hay una editorial que se llama Chimbote que es muy importante por lo menos en lo que es la literatura infantil y muy didáctica y qué sé yo que les muestra a los pibes toda esta información entonces es un camino que nosotras estamos haciendo ahora estoy segura que dentro de 10 años 20 vamos a saber muchísimo más de lo que sabemos ahora y vamos a tener interiorizados tanto nuestros próceres hombres como nuestras próceres mujeres así que bueno me encantó participar de la charla y muchas gracias por toda la información gracias a vos Dana una consulta gracias por tus palabras tus hijos van a escuela pública no escuela privada laica me sorprendiste para bien y no sabes cuánto me alegro de verdad cuánto me alegro gracias muchas gracias por favor alguien más yo que espero tanto para escucharlas no me van a decir que tienen timidez vamos Marita te escucho pueden abrir el micrófono y hablar nomás por ahí está silenciado pero la que quiera participar no yo esperaba porque me encanta el tema pero siempre de mucho hablar así que si hablo demasiado cortame yo creo que vos preguntaste por qué por qué éramos como transparentes o eran las mujeres de esta época bueno hubo una cultura machista que también machista y dominante yo la verdad que conozco la geografía digamos lo que aprendí pero hace poco tiempo me compré un globo terráqueo para ponerlo de adorno porque me encanta y me impactó a esta edad que tengo ver el tamaño de los países europeos y lo que han dominado me impresionó conocí Europa hace unos pocos años y es muy fuerte y es muy fuerte el afán de dominio y de crecimiento que tuvieron esos países entonces no solamente invisibilizaron a las mujeres sino también a los aborígenes a los pueblos originarios y a los negros y hace poco en un grupo que yo tengo una de las personas preguntó decía ah los negros en Buenos Aires o en Argentina desaparecieron y yo le dije no los negros vinieron de los barcos igual que los europeos junto con los europeos lo que pasa es que nunca se dijo entonces digamos las mujeres vinieron muy pocas europeas ¿no? en los primeros en los comienzos digamos la historia la escribieron los hombres los sacerdotes eran hombres los militares eran hombres y aunque estuvieron las mujeres sin lugar a dudas no es más que ver lo que está pasando hoy para darnos cuenta de que cualquier mujer de cualquier categoría social porque eso que vos mencionabas las empleadas domésticas digamos las personas que hacían tareas un cochero no sé una cocinera esas personas llevaban y traían información de acuerdo a su ideología porque también pensaban y también tenían su idea política o su corazoncito igual que ahora eran personas lo que pasa es que no se podía decir nada y entonces bueno yo creo que fue por eso debe haber seguramente tal vez en las provincias haya más información digo yo no sé de las mujeres que han actuado pero a mí no me cabe duda de que han actuado montones de todas las clases sociales ¿no? así que bueno igual que ahora digamos como pasa ahora en las redes porque en las redes esta red por ejemplo es solo de mujeres y nos vamos enterando yo dejo hice algunos otros talleres entonces me queda el grupo y la gente va mandando información de montones de cosas que tampoco salen porque seguimos bastante invisibilizados ahora comparando con la cantidad de comunicación porque vos explicás que las invasiones inglesas son el preámbulo de la revolución de mayo cuatro años para la gente más joven diría hay cuatro años para largar una revolución ahora en dos minutos la armás digamos si la gente está de acuerdo pero en aquel o sea sin embargo no aparece no aparece la reacción los hombres no quieren largar la tutela que se yo van a tener que hacerlo también no se constró pero lo van a tener que hacer porque es así porque es la realidad no es que ahora las mujeres las mujeres siempre tuvieron carácter y siempre lucharon yo creo lo que pasa es que venimos de una sí perdón Marita te interrumpí gracias 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 por por tu aporte venimos de una época donde la mujer no tenía derechos estamos hablando de estas mujeres que habitaron un espacio donde no tenían derechos y las que tenían acceso porque no todas lo tenían era para se las preparaba para ser buenas esposas buenas madres y para transmitir el culto digamos pero ni hablar de derechos o reconocimientos bueno fue toda una lucha nada no fue dado todo se ganó luchando nosotras hemos conquistado derechos a lo largo de la historia luchando y así seguirá sucediendo las pibas jóvenes lo pueden ver porque ellas también tomaron la calle y salieron a defender sus derechos o a conquistar derechos pero es esto de que yo siempre intento transmitir a la gente joven que las mujeres siempre estuvimos que nos invisibilizaron o nos negaron o nos la contaron yo que crecí con esta con esta historia escrita por Ibáñez y no sé quién es más que obviamente de nada de esto figuraba en el colegio en las currículas escolares escuela pública yo terminé el secundario en 1986 estoy hablando hace mucho tiempo y a mi hijo que hace poco lo escuché en una clase en una universidad privada hablando de en una clase por Zoom las Islas Faclan y yo lo vi después le digo pero de qué te está hablando no y además dice que pandemia no 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 vacunemos con esto sino con aquello digo guau la verdad me quedé asombrada pero bueno nada lo que está bueno que también nosotras transmitamos que más allá de que la historia las nombró no las nombró estuvieron fueron parte con los afrodescendientes es el mayor caso de invisibilización es el mayor caso de trata de personas en la historia de la humanidad y fueron parte de la de la gesta independentista y la constitución de todos los estados americanos se les debe mucho nosotros por suerte en nuestro país ahora estamos hablando de eso bastante el 8 de noviembre se logró a través de una ley conmemorar el día de los derechos de los afrodescendientes y en honor al fallecimiento de María Remedio porque el día del nacimiento no lo tenemos y de la cultura afro porque somos una nación mestiza como dijo y dice y sostiene el gran arquitecto especializado en arqueología urbana histórica Daniel Chabelson es el padre de todo esto chicas si quieren leer una Buenos Aires negra creo que se llama o relato de una Buenos Aires negra léanlo es tan crudo como cierto somos una nación mestiza les guste o no les guste algunos entenderlo y les debemos mucho sobre todo yo ya lo he mencionado en otra oportunidad agradecimiento y perdón porque se les ha tratado como sub personas sub seres humanos sub ¿no? algo y no es que vinieron ahí te quería decir no vinieron en barcos los trajeron en barcos y no venían igual que los españoles de ninguna manera por eso no se los menciona exactamente porque mencionar eso es reconocer eso que vos estás diciendo exactamente pero hoy hablamos de quilombo que lamentablemente se lo dice en una mala situación pero quilombo no tiene no significa una mala palabra ahora hablamos de marote mucama mondongo sandía el tango el candombe son todos términos bueno no me quiero ir porque como soy parte de mi sí sí porque las nodrizas eran negras tal cual tan solo jugar a la ronda jugar a la ronda chicas viene ¿no? un ritual por excelencia de la cultura africana y no nos enseñaron eso tampoco pero no importa acá estamos para para seguir aprendiendo y bueno nada gracias 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 por por todos los comentarios a mí me gusta escucharlas me hace bien como yo les digo es una retroalimentación así que muchas gracias muchas gracias Vivi antes que se corte el son porque en cualquier momento ya veo que termina la reunión muchas gracias por el tema creo que si uno no necesita demasiado para traerlo a la actualidad muchas cosas se siguen repitiendo señal de que hay algunas lagunas en nuestra historia que fue contada con una sola versión hay otra historia que es la que estamos descubriendo con vos y con otras lecturas que es muy necesario de conocerlo no solo por el rol de la mujer de aquella época y en la actualidad porque una cosa es la que las que vivimos en ambas y otras son las mujeres del resto del territorio me parece que eso también lo tenemos que tener en cuenta porque si no hay cosas que no nos explican y a mí en lo personal me pasa que gracias a estos encuentros y los que hice de historia latinoamericana fui encontrando mi identidad de Argentina fui encontrando la parte que no conocía la otra historia y eso no tiene precio así que mil gracias Vivi es un placer siempre escucharte y gracias a todas gracias muchas gracias Eva siempre estás con muchas de las chicas Silvia las veo Silvia la otra Silvia gracias gracias que siempre están Susana ¿Puedo acostar a luz? ¿Puedo agregar algo? Sí yo leí por ahí que digamos el hombre viste que antes en la época colonial se casaban en la época de San Martín por ejemplo se casaban niñas muy jóvenes con hombres mayores eso era el típico ¿no? ¿Por qué? porque primero jóvenes porque morían jóvenes de parto a veces era bastante peligroso el parto y morían jóvenes ¿no? pero también a su vez porque era el hombre el que administraba los bienes la chica le daba pero no era ella la que haríamos nosotras ¿viste? que hacemos con nuestros bienes personales eso era por eso buscaban hombres grandes para que sea sentar cabeza que sean más responsables y bueno para que tampoco dilapiden la fortuna de de la familia eso es lo que le quería aclarar por eso Marijita Sánchez de Toso cuando se quiere casar con el primo que era un pibe como ella también pusieron el grito en el cielo no solamente porque eran primos sino porque corría en el peligro de que no supía administrar ¿no? sí porque no tenía ya le habían elegido otro otro candidato los padres era un acuerdo entre los padres y los novios la mujer pero aparte se elegía gente grande para que sea responsable de administrar los bienes familiares me estaba acordando perdón que las interrumpa me estaba acordando que una de las primeras charlas que dio Viviana quien tenga aunque no tenga teléfono mandará palomas mensajeras pero va a ser un próximo encuentro porque así una compu no tengo compu bueno vamos a ver acá está miren miren ya la tengo lista en la valijita porque me voy a Mar del Plata y donde voy hay un muchacho que la arregla entonces les dije por favor necesito que me arregles mi compu vamos a ver después del viaje les cuento vamos a ver de cualquier manera si no te vamos a buscar y te llevamos a la casa de alguna que tenga bueno yo me retiro buenas noches a todas perdón quería agregar algo de lo que habías dicho Silvia porque una de las primeras charlas que dio Vivi la dio con otra compañera Celina otra hermosa como Viviana y se llamaba Patrimonio ¿no? y sí fue rebautizado y cuando se abre el 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 taller a los cinco minutos hay una compañera que dice a mí algo que me suena raro porque existe la palabra patrimonio que es lo que los hombres dejan pero no existe una palabra igual para con las mujeres y se generó una una charla sobre porque matrimonio no no es no hay una palabra que represente eso Silvia que estabas diciendo es decir las mujeres parece que no dejamos así que hubo ahí un trabajo sobre la lengua y esa cosa simbólica donde pareciera que los que dejan legados son los hombres las mujeres no no hay una palabra bueno pero también el hombre era más educado estaba más alfabetizado que la mujer de época entonces se supone que estaba más idóneo para para cuestiones de negocio también por eso Sarmiento quiere y también Belgrano las escuelas de mujeres y de hombres de varones y mujeres no solamente de varones solos bueno a Juana Paula Manso le debemos más que a Sarmiento que las mujeres estudiemos acuérdense otra olvidada Juana Paula Manso y Silvia gracias al recuerdo que trajiste beso para Selly que siempre la nombramos ella rebautizó ese taller ese día y dijo bueno entonces llamémoslo matermonio y quedó como el taller de matermonio que me pareció hermoso porque no son tan lindos los encuentros porque surgen estas cosas tan lindas así que bueno gracias yo me tengo que retirar muchas gracias por todo yo también yo también miren acá me estás esperando bueno gracias gracias chicas muchas gracias muchas gracias muchas gracias cuídense mucho cuídense mucho te amamos Vivi te amamos gracias mi amor les voy a traer una casica te vuelche que va se van a quedar ya van a ver la teníamos que dejar unos minutos más y se recalienta entonces no se va mal no lo más no lo más le vamos a ver otro tema a ver que otro tema si se engancha ya no esto va mal de la garganta no esto va mal de la garganta no esto va mal de la garganta